Muy buenos días. En esta ocasión los acompaño para hablar de ámbitos de aplicación del derecho internacional humanitario. Con ocasión de nuestra conversación anterior, habíamos definido el derecho internacional humanitario como la rama del derecho internacional específicamente destinada a ser aplicable en los conflictos armados internacionales o no internacionales. Habíamos insistido en que el derecho internacional humanitario tenía su especificidad en el ámbito de aplicación concernido. Que si el derecho internacional humanitario es una rama distinta, es una rama específica, una rama independiente, ello tiene que ver con que su ámbito de aplicación es específico también. No estamos hablando de una situación de normalidad, no estamos hablando de una situación convencional, no estamos hablando de una irrupción de violencia esporádica, no articulada, sino que estamos hablando de un paréntesis en la situación de normalidad representado por la ocurrencia de un conflicto armado, por enfrentamientos sostenidos entre partes organizadas que se combaten. El derecho internacional humanitario nació para ser aplicado a esas situaciones y únicamente a esas situaciones y vamos ahora a ver por qué. Es muy importante determinar el ámbito material de aplicación del derecho internacional humanitario porque al estar concebido para aplicarse a situaciones de conflicto sus normas son más permisivas en lo que al uso de la fuerza concierne. Como integrantes de las fuerzas armadas ustedes saben que la fuerza aplicada al combate tiene unos rangos más permisivos que el empleo de la fuerza en una situación ordinaria. Para reprimir, por ejemplo, una protesta social o para combatir la delincuencia, la fuerza pública, en algunos casos la fuerza armada, puede aplicar la fuerza pero en límites muy estrictos. La fuerza debe aplicarse de manera legal, necesaria y proporcional, entendiendo por proporcional una proporción medida en función al riesgo que estoy pretendiendo evitar. Yo puedo emplear la fuerza en proporción al riesgo que busco conjurar. Podría emplear inclusive la fuerza letal si el riesgo real e inminente que está de por medio es una vida. En el marco de un conflicto armado sin embargo, estas consideraciones no son las que rigen, porque la fuerza puede emplearse para atacar de manera ofensiva. La fuerza puede por consiguiente emplearse en márgenes más amplios que en una situación de violencia que no es un conflicto armado, porque se está enfrentando un adversario, porque se está buscando minar su capacidad de combate, porque el adversario nos está atacando con medios bélicos y por consiguiente uno debe poder emplear la fuerza en la medida que esa amenaza si lo requiera. Hay de por medio una necesidad militar, una necesidad militar, una necesidad militar de enfrentar al adversario de obtener un resultado bélico ventajoso y por consiguiente una necesidad de que la fuerza se emplee también de manera ofensiva. Y aquí estriba una muy importante diferencia. Las fuerzas armadas en principio han sido concebidas para la defensa del estado. Esa defensa fue concebida en un primer momento como una defensa externa, una defensa frente a amenazas externas, frente al ataque de las fuerzas armadas de otro estado para defender la independencia, la soberanía, la integridad territorial, ante la amenaza de expansión de ataque de otro estado. Vimos sin embargo que los conflictos podían ocurrir dentro de un único estado también y en ese sentido se ha empleado a la fuerza armada también para enfrentar grupos armados en conflictos entre las fuerzas armadas regulares y grupos armados organizados de un mismo estado. Sin embargo, las fuerzas armadas se han empleado también para otras situaciones, para otras situaciones de violencia. Se les ha empleado para reprimir la protesta social, se les ha empleado para enfrentar el crimen ya sea organizado, incluso la delincuencia común bajo algunas modalidades, para dar seguridad a algunas instalaciones públicas, para dar seguridad, por ejemplo, en un proceso de elecciones. Y en ese sentido, el despliegue militar no se ha limitado al escenario de conflicto armado. Por eso es tan importante, particularmente para la Fuerza Armada, diferenciar entre derecho internacional humanitario y su ámbito de aplicación y los derechos humanos, que son los aplicables a cualquier otra situación de violencia. Porque dado que el empleo de las Fuerzas Armadas trasciende el ámbito del conflicto armado, habrá escenarios donde intravendrán y no será el derecho internacional humanitario el derecho aplicable. En ese sentido, es una diferencia que hay que conocer muy bien, porque aplicar el derecho internacional humanitario en una situación donde no hay conflicto armado entraña un gran peligro. El peligro de pretender emplear la Fuerza en márgenes amplios que la situación no amerita. En el marco de una protesta social puede que haya agresiones por parte de los manifestantes contra la Fuerza Pública. Ella podrá requerir que la Fuerza Pública emplee la Fuerza, pero lo hará en proporción, insisto, a la amenaza al peligro que se está enfrentando. En el marco de una protesta social, por ejemplo, no nos imaginamos el empleo de la Fuerza Aérea de Combate. Uno no se imagina bombardeando un foco de protesta. Uno no se imagina tampoco emboscando y disparando contra los manifestantes, porque estos usos ofensivos de la Fuerza son propios de los conflictos armados. El derecho internacional humanitario los permite y, por tanto, si yo pretendiera extraespolar el derecho humanitario a una situación de protesta, estaría trayendo ese uso de la fuerza ofensivo a un escenario para el cual no ha sido normado. En consecuencia, es muy importante para la Fuerza Armada, primero, conocer el derecho humanitario, lo que permite y lo que prohíbe, pero además, conocer cuándo se aplica. Porque si me quedo con la idea de que el derecho humanitario me permite atacar al enemigo. Y al suscitarse una protesta social, el enfoco, desde una perspectiva de derecho humanitario, incurriría en el error de identificar como enemigo al manifestante y, por consiguiente, emplear mi fuerza de combate de manera ofensiva. Y eso el derecho no lo permite. Lo que, en el marco del derecho internacional humanitario está permitido fuera del mismo, muchas veces está prohibido y constituye una violación a los derechos humanos. No hay una identidad entre derecho internacional humanitario y derechos humanos. No son lo mismo, no permiten lo mismo. Y la diferencia más clara está en la permisividad en el uso de la fuerza. Toda situación que no es conflicto armado se regerirá por los derechos humanos y por un margen estrecho de empleo de la fuerza. El único ámbito de aplicación del derecho internacional humanitario y de su margen amplio de empleo de la fuerza será el conflicto armado. Esa diferencia es sustancial y hay que remarcarla particularmente con fuerzas armadas porque son el agente estatal que va a tener la ocasión de intervenir en ambos ámbitos. Por consiguiente, va a ser el agente estatal que va a emplear la fuerza en distintos marcos. Es una tarea difícil. El hecho de que la fuerza armada se le emplee para acciones que no sean estrictamente el agente de defensas pone a la fuerza armada en un problema. En más de un problema. El principal siendo que tendrá que conocer y dominar dos marcos jurídicos de uso de las fuerzas diferentes. Es voluntad del Estado emplear a las fuerzas armadas dentro de lo que su constitución y su legislación permite. Es soberanía del Estado decidir el ámbito de intervención de la fuerza armada. Pero sea cual fuere dicho ámbito, tendrá un correlato en el derecho internacional en cuanto al uso de la fuerza. No puedo disociar el escenario de intervención del marco jurídico aplicable. Es una obligación que me va a perseguir dependiendo del ámbito en el que se me emplee. En consecuencia, el personal militar tiene que saber muy bien que el derecho humanitario es un derecho de excepción que se aplicará al supuesto excepcional del conflicto armado y únicamente al mismo. Pretender la aplicación del derecho humanitario a un escenario que no es conflicto, regreso al ejemplo de la protesta social es desnaturalizar su carácter protector y puede representar la violación del derecho aplicable que en este caso serían los derechos humanos. Si las fuerzas armadas tienen la posibilidad de intervenir en ambos ámbitos, no hay que perder de vista que cada ámbito tiene un derecho que le es específico. Y en el caso del internacional humanitario, que es el derecho que estamos viendo en la primera parte de este curso, el ámbito específico es el del conflicto armado y no hay más. Si a la fuerza armada se le va a emplear en otros ámbitos como la protesta social, es otro el derecho. Y habrá una clase específica sobre el uso de la fuerza en otras situaciones de violencia. Lo que vamos a revisar con ocasión de hablar de derecho internacional humanitario es lo aplicable a las circunstancias de conflicto solamente, a las guerras, ya sea de índole internacional o de índole no internacional. Por tanto, a supuestos excepcionales que esperamos no tengan necesidad de aplicar. La aplicación del derecho humanitario, su excepcionalidad supone la existencia de un conflicto armado que es una circunstancia que nadie quiere. Por lo tanto, es un derecho que se va a aprender porque hay que conocer. Esperando que no haya necesidad de aplicarlo.